El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán aprobó las reglas de neutralidad que deberán atender durante las campañas electorales los servidores públicos pertenecientes al gobierno municipal, estatal y federal. Todos deberán evitar efectuar aportaciones provenientes del edadio público a partidos políticos, coaliciones o candidatos, o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por la ley. Asistir en días hábiles en horarios laborales a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista de coalición o de campaña de los candidatos a cargos de elección popular. Condicionar obra o recursos de programas a cambio de promesas del voto, a favor, o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidatos. Realizar durante el tiempo que comprende las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comerciales cualquier tipo de campaña publicitaria u operarse programas de obra pública, de desarrollo social no contemplados, ni crearse nuevos una vez aprobado el respectivo presupuesto de egresos para la entidad federativa. Efectuar durante el tiempo que comprende las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comerciales, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público a través de inserciones en prensa, radio, televisión o internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares. Y por último, realizar cualquier acto o campaña que tenga como objeto la promoción del voto. Todos estos puntos entran en vigor el próximo 30 de marzo, día que inician las campañas electorales, y concluirán después del día de la votación, el 1 de julio de 2018. Imágenes de Minerva Martínez, Ángel Iván López, Telemar Noticias. ¡Gracias!